Oh la toxicidad afuera, oh las malas vibras afuera, por favor si quiero venir y jugar a la GTA nada más, que nadie me moleste y ser uno más, vengo acá, no soy Tomás, pero quiero jugar y nada más, que te pasa, ¿dónde vas? Juega a la GTA San Andreas y nada más